Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión quiero mostrarles un nuevo producto que acabo de adquirir El propósito principal de este video Algo que me sucedió a mi En el cual yo busque videos para ver referencias sobre el siguiente producto que ya ustedes saben Que es el cubre colchón de Sognare Como ustedes saben, el comercial o el informercial de Ninova Nos muestra este cubre colchón y nos promete la verdad que es dormir cómodamente Hay pruebas desde que te avientas al cubre colchón lleno y repleto de huevos Y estos dos se rompen hasta colocar una copa de vino, saltar y prácticamente la copa de vino ahí se va a quedar intacta Pruebas que no vamos a hacer y porque se me hace un total desperdicio Entonces para eso solamente vamos a hacer una pequeña prueba después de ver que es lo que nos contiene este producto con la copita Nos vamos a sentar y vamos a ver si se cae y solamente eso No vamos a hacer tantas pruebas, solamente con esa creo que me bastará y comprobarlo obviamente Así que vamos a revisar el cubre colchón en este momento para ver el contenido del producto Así que vengan Ok amigos, pues aquí tenemos lo que es el cubre colchón Y nos llegó en este empaque, en esta mochilita o morralito con su respectiva agarradera El cubre colchón la verdad pesa más que un edredón convencional de esos bien gruesotes La verdad si está más pesado Y pues prácticamente lo que podemos encontrar es aquí pues el nombre de la marca Sognare Las respectivas etiquetas Este es de tamaño matrimonial a individual, matrimonial, king side La verdad hay para todos los tamaños Ok, tiene un costo de $2,899 Obviamente más barato que un colchón convencional Que un colchón pues normal que andan rondando entre los $5,000 pesos Por más barato que lo puedas encontrar El colchón Luna estaba en $11,000 pesos Entonces dije bueno pues si por $2,800 me puedo ahorrar un poquito de dinero Y puedo conseguir comodidad Pues vamos a hacerlo El detalle aquí es que no encontré muchos videos haciendo una reseña sobre este cubre colchón Me basé en las reseñas de los compradores Entonces vamos a destaparlo para ver que tan grueso O como viene Porque la verdad viene bien doblado Entonces eso me causa ruido Ok Ay Dios Ok Bueno Aquí lo tenemos ya Y por lo que puedo ver viene No sé como empaquetado algo así O algo así Porque viene bien doblado La verdad me da miedo después quererlo guardar Y que no queda así La verdad nunca queda así Ok Ahora lo voy a sacar Es en color blanco Hasta donde yo sé No hay otro color Es nada más blanco Y obviamente pues Tiene sus desventajas Las desventajas es de que se puede ensuciar más rápido Pero pues tampoco es como algo muy importante Ya que esto va a ir cubierto por las sábanas y el edredón Así que vamos a destaparlo Ok Vamos a ocupar estas tijeras No voy a ayudar a romperlo Wow Miren Ya vieron como se va inflando Ustedes pudieron ver que venía así como al vacío Y en automático comenzó a inflarse Ok Quitamos este plástico Pues miren Así lo que les puedo decir Es que ahorita Pues obviamente se siente muy delgado Pero se está Se está expandiendo La verdad Huele a nuevo No la verdad es que Ah Se siente bien rico Se siente bien rico ahorita Falta probarlo Que pues duerma Mínimo me acueste Vamos a hacer la prueba que les mencioné De ver si se caen las cosas Pero wow Se siente bastante rico Conforme lo voy desdoblando Se va inflando más No lo voy a desdoblar más Porque nos vamos a ir a la recámara Y lo vamos a ir a instalar A instalar Pues a colocar en la cama Y probarlo Vámonos Ok amigos Pues ya me encuentro aquí en la cama En la recámara principal En donde vamos a probar Este cubre colchón Y como primer paso Para hacerles una demostración Me voy a acostar en mi colchón Pues bueno Ya lo probamos Ya lo venimos probando Desde hace tiempo Y ahora Lo que voy a hacer Es colocar El cubre colchón Que la verdad Si está muy pesado Como ustedes pudieron ver En el principio del video Pues el cubre colchón Comenzó a expandirse Cuesta un poquito de trabajo La verdad Voy a necesitar de ayuda Para poder este Colocarlo Pero bueno Voy a tratar de ponerlo solo Como podemos ver Viene un poquito arrugado Espero que con el tiempo Se vaya desarrugando Prácticamente trae un elástico Para que este no se salga Mientras estás durmiendo Ya que si eres de las personas Que acostumbra A rodarse por la cama Pues lo que menos quiere Es que el colchón Bueno Más bien En este caso El cubre colchón Pues se Salga de su lugar Les recomiendo Que alcen el colchón Para que puedan Ponerlo mejor Ok amigos Pues ya prácticamente Está colocado Me costó un poquito de trabajo Ahora vamos a probarlo Wow Pues ok Como primera impresión Prácticamente se siente Un poquito más Como del colchón No les puedo decir Que wow Es sorprendente O sentí una Muy 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 Este Grande diferencia Pues no Pero pues si Amortigua un poco La dureza Del otro colchón Ahora vamos a hacer La prueba de la copa Les voy a poner La prueba que hacen En la televisión Y ahora la que voy a hacer yo Este prácticamente Esto no se debe de caer Me voy a aventar Y Wow Se cayó Ok Bueno No es algo Que le quite calidad Al cubre colchón Quizás no está Muy bien colocado Pero vamos a hacer Pero vamos a hacer Una segunda prueba Para poder Este Pues verificar Si se cae O no se cae Ok Le vamos a poner Algo más firme Una cajita que encontré Vamos a ver si eso le ayuda Y Bueno Bueno Aquí como podemos ver Se cayó también Y eso que solamente Fue con las manos Bueno Vamos Bueno Ahí se volvió a caer Nuevamente Y ok Vamos a hacer una prueba Pero ahora lo voy a planchar Un poquito más Para que Agarre más firmeza Porque pues no También viene un poquito arrugado No está pasando Las pruebas ¿Qué pasa? Ok Bueno Vamos a hacer una última prueba Y Bueno Aquí ya no se cayó Pero quedó un poquito de lado Es que la verdad No está tan firme Obviamente En el Obviamente que en el comercial Y en la publicidad Pues tienen bien planchadito El cubre colchón ¿No? Bueno Ya ahorita Como les mencioné Va un poquito más planchado Pues ya no se cae la copa Lo bueno Que no le puse vino Prácticamente Esta ha sido la prueba Del cubre colchón De Sean Nare Vámonos A las conclusiones finales Ok amigos Pues como ustedes Lo acaban de ver Pues ese fue El veredicto final La verdad Cumple su función De ser Un cubre colchón O sea Lo que hace Es cubrirlo Y mejorarlo Ya que pues Como ustedes pueden ver En otros colchones Viene como El colchón Y un pequeño colchón Encima del colchón Y lo hace un poquito Más acogedor En este caso Mi colchón No trae ese colchoncito extra Entonces Este cubre colchón Lo que hace Es como darle Ese plus Como ustedes pueden ver Pues ahí se debe De ir este Planchando Ya que si se siente Arrugado La prueba de la copa La verdad Siento que es algo Que era inevitable Que no se cayera Debido a que pues También no está tan derechito Quizá fue eso Ustedes pudieron ver Hubo una ocasión Que no se cayó En las demás se cayó Pero bueno Tampoco es algo De Ay ya Porque no Porque no se quedó La copa parada Ya el producto es malo No La verdad Si quieres darle Como un plus A tu colchón No es que te vaya A hacer O sea La octava Maravilla Como lo dicen En el comercial Acá los Este Los dioses Ocupan El soñar Pues no Pues si eres De las personas Que te gusta Dormir O quieres dormir Pues más placenteramente Pues puede ser Una muy buena opción Como ustedes pueden ver También tenemos Las almohadas Que también No son como Que ay vaya Con esas almohadas Voy a dormir Hasta 12 horas Pues no Simplemente Pues es un poquito Más de comodidad Si no quieres invertir En un colchón Más caro Que sería lo recomendable El colchón De tu sueño Sería Lo ideal Que tú vayas Lo pruebes Y digas Vaya Ese es el colchón Que quiero Pero bueno Si ya tenemos Un colchón Como que para qué Desperdiciarlo Y pues mejor Darle Seguir dándole el uso Y pues mejorarlo Con este cubre colchón Soñar Vaya Esa es mi conclusión Así que pues Si ustedes quieren Invertir poquito dinero Pues pueden ser Una muy buena opción Quizá no a largo plazo Quizás Uno o dos años Porque pues también Si cambias tu colchón Yo creo que lo puedes Seguir usando Sin ningún problema Aparte de que Yo creo que Si es considerable Que lo lleves A una lavandería A lavar Porque no creo que Eso se pueda lavar En las lavadoras caseras Así que bueno amigos Pues hasta aquí Con este video Espero que les haya ayudado Y les sirva Pues si ustedes quieren hacer La compra de su cubre colchón Suscríbanse al canal Recuerden activar La campanita de notificaciones Compartan este video Con todos sus seres queridos Si ustedes también Están interesados En el producto Y sus familias Obviamente Síganme en las redes sociales Por ahí estoy haciendo Ya gameplays en Twitch También les voy a dejar Todos los links Aquí en la descripción Nos vemos en un próximo video Yo soy Jarocha Tech Bye Bye Jarocha Tech Gracias.